Somos el segundo municipio que más le paga a los policías en el país. O sea, aquí cuando sale un policía de la academia, sale ganando 16 mil pesos, más o menos, es su salario. Y luego, pero nosotros decimos en la fundación, lo que un policía debería ganar, debería ser el equivalente a lo que gana un gerente de un banco. De tal forma que sea ese el perfil de policía que tenemos, alguien que tiene la opción de decir, sí me voy a dedicar a la policía, porque es mi vocación, porque es lo que quiero hacer, por servicio, lo que quieras. Pero si no, pues también puedo ser un gerente de un banco, puedo ser muchas otras cosas. No es la policía como último recurso de empleo, que luego eso pasa, que no tengo nada más que hacer, me voy a meter a la policía y ahí vamos. No, se trata de policías que tengan opciones y que podamos nosotros competir con ese nivel salarial, de pagarles lo que gana un gerente de un banco. Que gana de 22 a 28 mil pesos, dependiendo también de lo que se usa y todo. Porque además, los últimos aumentos de la policía fueron más o menos hace 10 mil años. 10 mil años, perdón. 10 mil pesos. Hace 10 años fueron los últimos aumentos que tuvo la policía municipal. Entonces, se han ido rezagando también el poder adquisitivo, algo que fue una medida muy, muy buena. Se quedó. En vez de mantener un nivel de aumentos salariales anuales, pues se estancó. Entonces, necesitamos retomar eso también para que los policías recuperen ese nivel salarial y que el tema económico sea un incentivo para que no roben. Hay dos incentivos para que roben. El primero es cuando de arriba les piden dinero. Cuando el jefe pide dinero ya se echó a perder la corporación. Porque toda la corporación, los policías sí bailan al son que les toque. Entonces, si el de arriba les dice, cállate con el portafolio, se echó a perder la corporación.